Bienvenidos, mi nombre es Dani Feldman, estamos en el Glaciar Moreno. Hoy hicimos el Tour Alternativo al Glaciar Moreno, es una excursión de turismo activo. El vehículo que utilizamos es un vehículo de tipo Overland, un camión de aventuras, especialmente adaptado a las rutas de Ripio de la Patagonia. Tomamos la ruta de las viejas estancias y después paramos en el parador del Paisano Echeverría, recorremos toda esa zona, vamos viendo todo el bicherío que se va cruzando en la ruta, hoy vimos unos choikes también y cisnes. Y después entramos al Parque Nacional, casi hasta llegar al final de la carretera, que es donde están las pasarelas, pero nos detenemos un poco antes, que es donde hacemos nuestra caminata, que por el momento somos los únicos que lo hacemos. Hemos abierto un sendero con la ayuda de biólogos y parques nacionales, nos habilitaron esta senda justo frente al Glaciar Moreno. Esta caminata también nos permite ver el glaciar desde aproximadamente unos 5 kilómetros de distancia, es una vista diferente. El turista tiene otra experiencia, ya que puede tocar el agua, sentir lo que es la temperatura de un lago de origen glaciar. Continuamos caminando por la costa del lago, hasta el puerto bajo las sombras, y ahí sí nos vamos a pasarelas, que es donde van todos. Después venimos aquí a la zona de pasarelas, donde ya dividimos el grupo y cada uno va para el lado que más le gusta, para apreciar desprendimientos de hielo que hay constantemente y eventualmente tomar alguna navegación y demás. La ventaja que tiene esta excursión respecto de otras, es que recorremos muchos más lugares, fuera de los circuitos convencionales, con mucho más tiempo, más tranquilos. Estamos desde 1987 desarrollando soluciones de turismo activo. Tenemos dos unidades hoteleras, un hostel, también tiene un restaurante, con mucha onda. El lugar realmente es un lugar de encuentro de viajeros y exploradores de turismo-aventura. Y después tenemos un hotel en pleno centro de la ciudad, sobre la calle principal. Ese es el Hotel del Glacier Libertador, y el otro se llama Hostel del Glacier Pioneros. Los invito a conocer el Glacier Moreno, y para sentirlo bien de cerca, les recomiendo que hagan el tour alternativo al Glacier Moreno, que vamos a poder tener unos témpanos milenarios del glaciar, que son divinos. Los esperamos con nuestra empresa de viajes y turismo Patagonia Backpackers, en el Calafate, República Argentina.